hola que tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este canal como puedes saber monterrey versus comunicaciones se jugaron el día de hoy jueves 15 de febrero de 2024 por el partido de vuelta de la primera ronda de la conca champion en el estadio bbva de méxico como les de héctor moreno a los 10 y jesús manuel corona a los 31 con esta victoria aplastante de los equipos de los rayados pasaron a los octavos de final de esta conca champions bueno amigos el día de hoy les traigo la narración de la prensa tica que realmente está impresionado con el equipo de méxico de los rayados mencionando que este equipo los sepultó y los líquidos realmente es uno de los favoritos para ganar este torneo así que escuchemos pm de telética radio será un jugador que muy pronto se irá al fútbol exterior 19 minutos el tiempo el equipo del monterrey que anota el 1 por 0 en el marcador en 19 minutos pero que la serie está 5 por 1 total por 1 totalmente liquidado el equipo de monterrey que ha sido muy superior en esta serie que en el camino ya está en la serie ya estaba totalmente encaminada y nada más lo que termina es de confirmar el cuadro rayado los rayados de monterrey que estarán en la siguiente ronda en la siguiente ronda de la copa de campeones de concacaf es el comentario charly grupo mutual caen 2 2 por 0 el marcador en este momento en 39 minutos del tiempo un monterrey que ha manejado la serie desde el puro inicio desde el primer segundo hasta este instante 39 minutos la serie damas y caballeros se encuentra en este momento 6 a 1 más liquidada imposible ante un comunicaciones que lo venimos viendo desde la copa centroamericana no es un equipo tan sólido es un equipo que pasó ciertas que clasificó en ciertas fases de la copa centroamericana quizás sin mucho brillo quizás sin tanto sin destacar tanto al final de cuentas le alcanzó incluso deja fuera al corte al cartaginés de esta copa de campeones de concacaf y el conjunto de comunicaciones está perdiendo 6 por 1 y a esto le está sobrando bueno le está sobrando el segundo partido pero desde ya le está sobrando el segundo tiempo porque la serie está 6 por 1 en favor del monterrey es el comentario charly grupo mutuco guantaca el monterrey balón por el centro peligro disparó el monterrey el monterrey en una jugada espectacular de aguirre en el área emergencia de médicas tocó hacia el centro estaba solo 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 más que el balón al fondo al fondo el sabor del gol arián cancilla 34 minutos gana el monterrey 3 por 0 hola vio garcía en teleteca radio siempre con usted david el comentario grupo mutual para que usted haga realidad sus metas y lo vemos con clínica estudio visual una manera una manera una forma distinta de ver las cosas creo que el gol es un reflejo completo de lo que ha sido la serie como el cuadro de monterrey el equipo mexicano tiene la facilidad de poder ingresar al área emergencia médica a pesar de la marca de prácticamente tres jugadores del equipo